hola gente de youtube estamos en otro video, les voy a enseñar que ya salieron nuevas cosas bueno ya van a salir nuevas cosas, esta les enseño cuales, bueno aqui estan las nuevas cosas en 3, 2, 1, aqui van a estar las nuevas cosas, mirenlas, aqui van a pasar todas rápidas bueno gente de youtube, ya pasamos como se llama de todas esas cosas, esta es mi pieza bueno gente de youtube, ahorita voy a jugar una partita, hacer lo que el le iba a enseñar bueno gente de youtube, esperenme que ahorita voy a empezar mi partita mañana voy a sacar el nuevo moda, bueno le iba a enseñar eso bueno gente de youtube, aquí le va a enseñar, suscríbete, activa la campanita y vamos a llamar y llamar a llamar, bueno gente de youtube, a mi les voy, bueno adiós, nos vemos, chao chau 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 chau